La cultura tiene domicilio conocido en Iquique Televisión. Bienvenidos a una nueva edición de El Bastidor. Un pintor santiaguino que siempre sintió el peso de su apellido viaja a Bolivia en busca de sus ancestros. En el camino es acompañado por una cineasta que nos muestra el viaje y la reflexión en torno a la identidad en un documental que sorprende. Una película que nos remite al altiplano, a la búsqueda de las raíces y al encuentro con los antepasados, permite la reflexión sobre aspectos claves en la vida de una persona. Para saber para dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. Yo creo que eso es una premisa básica de la vida de cualquier persona. Entonces creo que es necesario conocer el origen que uno tiene y por ahí partir y avanzar para mejorar lo que hay. Saber para dónde vamos, pero también de dónde venimos. Llega un momento en que uno como ser humano igual se plantea a él ya quién soy yo, dónde estoy, hacia dónde voy, pero también de dónde vengo. Porque para ver hacia dónde voy también creo que es muy importante saber desde a dónde vengo. Con esta premisa, la cineasta Ana María Hurtado acompaña al artista visual Felipe Cusicanqui tras la huella de su familia, en un viaje que crece en intensidad y en emoción a medida que pasan los minutos. Un grande rasgo lo que narra es que una historia oral que fue transmitida por su abuelo y que fue desestimada o estaba ahí entre los papeles hasta que muere el abuelo. Y lo que narraba era que ellos eran descendientes de los príncipes inca. El documental El Príncipe Inca, que estrenó este mes el circuito Miradoc en todo el país, da cuenta de este peregrinaje por los Andes bolivianos, del artista Cusicanqui y de todas las estaciones que debe atravesar hasta cumplir su objetivo. Me pareció súper interesante, bueno, aparte que me conecté también con mi historia porque parte de lo que viene en la película yo lo he vivido. Así que igual buena y te deja, digamos, una enseñanza bien importante que como comentaban ahí en la sala, a veces uno es discriminado por el color de la piel, digamos, sea blanco, moneno, pero sin embargo él estaba como bien posicionado en qué, cuál era, buscando sus orígenes. Felipe Cusicanqui siente la crisis de los 40 años y decide emprender este viaje para verificar el linaje del que siempre le hablaba a su abuelo y que a él tantos traumas le provocó cuando niño, el ser nada menos que un príncipe inca. El artista confiesa a la cámara que siempre se sintió distinto a sus pares en el colegio, a los otros niños del barrio, por ejemplo, debido a los relatos genealógicos que le transmitía el papá de su padre, un hombre adusto, severo, un ingeniero químico boliviano, casado con una inglesa. Me pareció un documental súper interesante y con el que uno igual se puede sentir bastante identificado porque en el fondo muchas personas son las que tienen esta inquietud de saber de dónde vienen, más allá de un lugar físico, ¿cierto? Conocer sus orígenes y creo que en el fondo este documental te deja una reflexión que en verdad la podría tomar cualquier persona, me gustó bastante. Buenísimo, muy bueno el documental, como lo comenté hace un rato atrás, yo creo que también nos lleva a reflexionar un poquito en el tema de fondo, que es justamente el tema de la discriminación inversa, ya porque si bien es cierto el protagonista es un sujeto de rasgos netamente europeos, rubios, pero su identidad claramente es indígena, él parte a buscar sus raíces a Bolivia. El príncipe inca, dice, la crítica se inserta en la retina con la compenetración y la algarabía dramática de una historia múltiple y coral, un documental que jamás aburre pese a la intimidad que refleja y que, por cierto, despierta la reflexión en especial de los más jóvenes. Yo creo que va por un cuento más familiar, si las familias son más bien aclanadas, que vienen por clanes, sí, es interesante. Por ejemplo, en mi familia sí fue interesante descubrir quién fue mi tatra abuelo, mi bisabuelo y así sucesivamente, descubrir mi ascendencia, pero en cierto modo aquí en Chile no, a los jóvenes como que no les interesa, es como que se va alejándose un poco el asunto y al final que no quieren descubrir, más bien no les interesa. Creo que en verdad pasa por un tema de, bueno, de etario y por supuesto también de madurez y también como el desarrollo que tiene cada persona. A veces uno como que tiene la película en su familia, digamos, súper clara y eso no se da en todos los casos, sobre todo la gente que tiene alguna carencia, alguna falta de padre, madre o no tiene la historia muy clara, ahí es como que yo creo que como que tira más, por así decirlo, esto de saber cuáles son mis orígenes. Hablar públicamente de la familia es un asunto difícil y complicado. Afloran traumas, situaciones vergonzosas, sinceridades que atormentan. Voz y lente deben trasladar esas sensaciones a quienes observan aquel drama ajeno. Y ese es el mérito, agrega la crítica, de este documental de Miradoc. En mi caso particular, mi abuelo europeo, mi abuela de Arapaqueña, pero claramente por mi raíz, por mi cuna que es esta, tengo mucho apego a la tradición nortina y me gustaría también sentirme parte e incorporado dentro de lo que es el grupo, del cual quizás físicamente no pertenezco. El Príncipe Inca es el séptimo trabajo que se presenta al alero de Miradoc, una organización independiente que promueve a los realizadores chilenos, en especial en el ámbito del cine documental. La idea es continuar, tenemos ya programado de aquí a diciembre y el próximo año la idea es continuar ya a partir de marzo de nuevo con una agenda de documentales. Y se está haciendo muchos documentales en Chile y además Chile tiene una tradición histórica de buenos realizadores, buenos documentalistas. Entonces se está perdiendo un poco o hay que tratar de revitalizar en la ciudad el concepto y de consumir un poco y de ver la realidad. La serie de documentales de Miradoc han permitido conocer a la nueva camada de cineastas de nuestro país y apreciar temáticas que no son abordadas por el cine comercial. Además, en el caso del Cine Club Odo, desarrollar el nexo entre el público que quiere ver cinearte y los centros culturales disponibles para estos propósitos. Ha sido complejo que llegue gente, pero requiere de un trabajo insistente, bueno, del apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, las redes sociales, correo electrónico y de a poco hemos ido incrementando el número de personas, el boca a boca. Ha permitido que ya que estamos, digamos, como en un número aproximado de 15 personas, la que para nosotros, con cuatro meses, es un público pero óptimo, ideal. Por un lado siento que faltan espacios y por otro lado también analizo quizás, no es que falten espacios, falta apropiarse de los espacios que ya existen, que es justamente lo que estamos haciendo con el Cine Club Odo, por ejemplo, que no abrimos ninguna sala, sino es que simplemente llegamos y acudimos a alguien quien tenía la misma visión que nosotros, que es como aportar al desarrollo de la cultura. El Príncipe Inca es una película para reflexionar sobre el nexo que tenemos con nuestra familia y sobre el empeño que hemos puesto en darle la dimensión que merecen los orígenes de cada uno.